Hemos hecho un esfuerzo cuando hemos hecho la propuesta tanto de proyectos estratégicos como de barrios de hacer una propuesta realista, de no caer en ocurrencias, de no proponer cosas que después son de difícil materialización sino que hemos propuesto cosas que creemos que se pueden conseguir y además se pueden conseguir dentro de lo que es una legislatura. Badaude ere, este proyecto batzuk, batzuk txikiak, beste batzuk ezeintxikiak, baino oroar, bilatzen dutena, danak berdina da, hain zuzen ere, hauzo ez berdinetan dagoen bizitzak aditate hori, adiketa homogeneoena, equilibratuena izan dadila eta egokiena izan dadila. Gracias. 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 Gracias.